Diga, Maura, si tú lo que quieres es hacerme perder la paciencia, estás perdiendo tu tiempo. Esa no es mi meta. Si yo tuviera una meta contigo, sería hacerte la vida imposible, ¿no esa? Lo único que quiere Dulce es la autorización de los papeles de los niños. No, eso es lo que ella te dice a ti. Tú no piensas que tú le estás haciendo un daño a los niños con tus estupideces, ¿verdad? Precisamente por eso es que no lo quiero traer, para no hacerle un daño. Haciéndolo vivir con un hombre que hizo que su madre abandonara su matrimonio para irse a vivir con él. Yo quiero pensar que son inventos de ella. Claro que son inventos. Uy, pero mira cómo responde por su nombre de puta. Me imagino que de la misma forma que respondes tú cuando te llaman perra. Me estás ofendiendo. No más que toda esta situación a mí. ¿Qué estás haciendo? ¡Me voy! ¡Me alegro!